Los trabajadores nucleados en Ahoita, que comprende a choferes de corta, media y larga distancia, esperan la respuesta de FETAP sobre su pedido de aumento. De lo contrario, habrá paro el miércoles. Negativo el resultado, porque ofreció la FETAP el 8% escalonado en dos veces, dos veces de 8%, cuando nosotros pretendemos el 30%. Y en cuanto a la Cámara, la FETAP no ofreció absolutamente nada. Además, consideramos que es una falta de educación en esto, pero se confirma nomás, si no hay un acuerdo, hemos pasado una reunión para mañana a las 17. Mañana es el límite. Mañana es el límite, a partir del primer minuto del día miércoles, si no hay acuerdo mañana, estamos de paz. Estamos tratando de negociar, no perdemos las esperanzas. Mañana vamos a seguir en la negociación. Yo hoy me voy a juntar con todo el sector provincial. Ustedes saben que FETAP abarca una gran parte del sector, ya que tiene todo el urbano provincial, el urbano de Córdoba, que no entra en esta negociación. También tenemos el área de distancia y el medio de distancia. Por su parte, los empresarios quieren la certeza de aumento de tarifa para cerrar una oferta. ¿No están en condiciones de dar un aumento? Es decir, nosotros estamos en condiciones de mejorar cualquier tipo de propuesta, siempre y cuando tengamos la certeza de cuáles son las pautas que nos van a regir en el próximo año. Las empresas no pueden hacer frente a un proceso inflacionario, a una mejora de sus costos o a una mejora de los salarios de sus empleados, si no sabemos con qué recursos genuinos vamos a contar.